la gran mayoría de las personas viven una vida con cautela se la pasan hablando del tiempo que han pasado trabajando el tiempo que ha transcurrido desde que empezaron a pagar la casa en la que viven y hay otro porcentaje de personas que viven una vida al máximo porque viven una vida al máximo porque buscan cómo invertir cómo potenciar cómo precisamente utilizar ese tiempo para vivir al máximo para lograr tener mayores ingresos para buscar ese recurso para hacer ese negocio para invertir para emprender para dar ese paso invertir emprender es el camino al éxito te lo he dicho varias veces hay que ser empresarios y ser ese porcentaje de la población que vive su vida al máximo no con tanta cautela claro cuando digo que no vivas con cautela no me refiero a que pues hagas todo malo todo sin pensar por supuesto que tienes que hacer un buen análisis y por supuesto pensar en dónde invertir en dónde emprender pero arriesgarte para vivir al máximo porque realmente pues al final todos hablan de ese tiempo pero tú que prefieres pasar un tiempo de calidad con mejores ingresos con mejores negocios con inversiones con empresas o pasar un tiempo con cautela y vivir precisamente siendo cauteloso y hablando solamente el tiempo que has pasado trabajando o que has pasado imagínate nada más 30 años pagando un inmueble 40 años de servicio en una empresa te invito a que vivas tu vida al máximo que te conviertas en un inverpresario y y y y y y y y y